Música Unita noche fría volvada del cielo A un farolito que puso mi río Para que a los paradas las noches cañadas De este pueblo viejo de mi corazón Música Unita noche fría volvada del cielo A un farolito que puso mi río Para que a los paradas las noches cañadas De este pueblo viejo de mi corazón Música 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 Música